Apenas a unos días de haber asumido la alcaldía de Tijuana, Jorge Astiaz Aranorsí acudió a las instalaciones de frontera para sostener una amplia sesión de preguntas y respuestas con los tijuanenses. Unos minutos previos al chat concedió una entrevista para aclarar los primeros puntos a tratar en su administración. Oye, pues platíquenos, así de entrada, ¿cómo se ha sentido en estos primeros días? Muy contento, muy entusiasmado y con una respuesta excelente de la gente. Yo soy muy callejero y ya empecé a andar por todos lados y la gente se acerca, se comenta y sugiere cosas. ¿Qué problemas o situaciones percibió ahorita ya estando adentro? Sabemos que son poquitos días, ¿no? Pero no es lo mismo estar afuera que ya adentro. Probablemente ahorita lo más preocupante es los recursos. Teníamos la idea que el pasivo era uno y cada día nos estamos encontrando que hay más. Hasta ahorita tenemos contabilizados cerca de 600 millones de pasivos. Cerca de los 600. Esperábamos alrededor de 300 y tantos y 400, pero aparentemente hasta ahorita el corte de la mañana son cerca de los 600, 500 y tantos. ¿No les proporcionaron la información o por qué? Pues es una información que nos encontramos cheques en tránsito por alrededor de 55 millones de pesos. Nos encontramos también otros cheques por ahí en tesorería que aún no se habían expedido, más otros cheques que están en ventanilla. ¿Qué se ve ahorita? Se ve, hay un pasivo importante en laudos, por ejemplo, alrededor de 60 millones de pesos, liquidaciones, laudos de otras administraciones, no solamente la pasada, anteriores. Hay también, hay importante, Aistecali, Aistecali alrededor de 65 millones de pesos. Ya antes de salir la administración pasada se aportaron 25. Tenemos también a proveedores, proveedores en general que van desde médicos, hospitales, estaciones de servicio, imprentas, profesionistas, mobiliario de oficina, etc. Y esos son cerca de los 200 millones de pesos. Ahorita la prioridad es que los servicios no se paren. En el caso de combustible, la instrucción es que solamente se surte a seguridad pública y lo que son las patrullas y bomberos no administrativos y servicios públicos esenciales como recolección de basura, alumbrado público, limpieza, etc. También hemos dado la instrucción de que no hay celular para ningún funcionario, ni siquiera los de seguridad pública. Ahorita está la llave prácticamente cerrada y conforme vayamos teniendo ahora sí que mayores recursos, más disponibilidad, pues abriremos la llave en consecuencia. ¿Se ha dado cuenta de que hay una gran expectativa de su gobierno? La gente sí tiene como que otros ánimos. ¿Qué responsabilidad implica eso para usted? Es una gran responsabilidad porque incluso personas que eran de otros partidos políticos me dicen oye, yo voté por ti por primera vez, nunca había votado por tu partido. Y yo les comento, ya, olvídense de colores. Ya estamos gobernando para todos los tijuanenses. Y se lo he platicado con los funcionarios, los directivos y los secretarios que tenemos que dar el 100. Tenemos que dar el 100 y una forma de dar el 100 es que mañana es un día, por ejemplo, no laborable. Porque el gobierno no trabaja mañana. El ayuntamiento de Tijuana va a trabajar el personal de confianza. Si vamos entrando, imagínense ya, vacaciones, pues como que no, ¿verdad? Entonces van a estar abiertas las dependencias municipales. Probablemente ciertas ventanillas sí van a estar cerradas porque las maneja el personal sindicalizado, pero sí vamos a trabajar. Y están también con mucho entusiasmo los directores y los secretarios, pero también están advertidos que si no cumplen con la expectativa se van a ir. En el sentido de, pues, un gobierno austero, habla mucho de la renta. Austero, pero sin carencias. Eso es bien importante porque dicen, no, no hay pa' nada, ¿no? O sea, no, lo más importante. Y un gobierno de urgencia, un gobierno de inmediatez. Si una persona llega a pedir un apoyo extraordinario porque falleció un familiar, tiene que viajar con urgencia por una enfermedad de algún otro familiar o que requiere un medicamento. Finalmente soy médico. Entonces, gracias a Dios tengo esa sensibilidad social y ahí vamos a apoyar en forma rápida. Porque a veces el trámite era algo engorroso y también la información o la instrucción que tienen los funcionarios es que cuando un ciudadano vaya a pedir algo, que también sepamos decir no, con cortesía, ¿no? Porque a veces traemos a la gente, venga mañana, pasada, cuándo sí o cuándo no. Y dentro de lo que es el área de enlace de presidencia, que es donde llegan todas las peticiones o sugerencias, hay un sistema y ese sistema se va a tener varios candados e incluso que cuando, por ejemplo, un ciudadano solicite que en su colonia no pasó la basura o hay un foco fundido, que tenga una respuesta en X número de horas o días o semanas. Pero que el ciudadano ya sepa, ¿sabes qué? En tanto tiempo tenemos que resolverlo. Se pasa la dependencia y esa dependencia tiene que estar informando directamente la oficina de presidencia. Entonces nosotros ya sabemos, ya con eso voy a tener una forma de saber si estamos cumpliendo o no. Porque anteriormente se hacía la petición, pero no había un seguimiento. Y ahí también yo les pido a ustedes, los medios de comunicación, especial frontera, pues que estén pendientes del actuar de nosotros y que hagan los señalamientos. ¿Fusión de dependencias? ¿Reporte de nómina? Ahorita, pues la fusión de la delegación Mesa de Otay con Centenario, porque abrimos una nueva delegación. Lo ideal es que se hubiera abierto la décima delegación, pero no hay recurso. Nos dimos cuenta que La Presa era una delegación muy grande, tiene cerca de 800 mil habitantes y había muchas partes que no estaban siendo atendidas por el gobierno. Y esa es la razón de que lo que es la parte rural de la delegación La Presa y del Corredor 2000, donde están muchísimos nuevos desarrollos, se acercara el gobierno. Tenemos también en un futuro cercano, establecer una subdelegación por el rumbo del Corredor 2000 hacia Rosarito, porque no hay nada de servicios en esa área. ¿Reducción de salarios? Estamos analizando, seguramente sí. No hemos determinado el monto. A veces se habla de que es mucho lo que se ahorra un gobierno con reducción de salarios, pero a veces nos encontramos que solamente se reducen los directivos y no pinta realmente los recursos. Yo creo que es más factible reducir el uso de combustibles, reducir los viáticos de los funcionarios, porque de repente pues que coman, pero que vayan y que apoyen la economía de la industria gastronómica de Tijuana, pero con sus recursos. Creo que así se puede ahorrar muchísimo mejor, mucho más, perdón. Y otra cosa, forma de ahorrar es que hagamos compras consolidadas, porque a veces la delegación comprada por su parte, una paramunicipal por su parte, por decir, si se va a comprar agua o un desinfectante o un limpiador o resma de papel, que sea el mismo proveedor. Y lo mismo ver la forma con los talleres, que tengamos un tabulador. Si el ayuntamiento no va a pagar más de tanto por un cambio de aceite o por una afinación, ¿quién le entra? Esa es una forma como seguramente vamos a ahorrar muchos recursos. Hay fugas sobre todo en los talleres. O sea, y a todos esos proveedores que tienen en espera, ¿qué les dice? ¿Les va a pagar? Si les vamos a pagar, el compromiso, aunque haya sido de la otra administración, hay el compromiso de pagar, ¿debo o no niego, pago o no tengo? O sea, que nos tengan paciencia, que nos tengan paciencia. Yo sé que, sobre todo insisto, soy médico y veo que a muchos colegas les debemos dinero. Vamos a pagarles, pero téngannos paciencia. ¿Alcalde, esta sorpresa de los cerca de 200 millones de adeudo adicional, ¿lo tomó por sorpresa? Es decir, ¿le cambió ya el plan en lo que tenía para trabajar en estos primeros días? Por supuesto, porque la próxima semana tenemos que pagar nómina, tenemos que pagar aguinaldos, la primera parte de la aguinalda, y nosotros queríamos ya empezar a pagarle proveedores, pero la prioridad es la nómina. La nómina no se toca. Es muy importante que los trabajadores del ayuntamiento, tanto de base como de confianza, estén tranquilos, que de alguna forma vamos a pagarle. Estamos por recibir, ya nos informó la Secretaría de Hacienda, un recurso, y seguramente vamos a utilizar el crédito ya aprobado por la banca comercial, que es un crédito a corto plazo, que seguramente lo pagaríamos en enero, que es cuando empezamos a recibir ya ingresos por PDA. ¿Este crédito de cuánto es? Tenemos autorizado una línea de crédito por 400 millones, que aprobó el cabildo pasado, de esos 40 millones, la administración pasada ya utilizó 70. Entonces, seguramente, según la necesidad, nos vamos a ir poco a poquito, probablemente la próxima semana solicitemos 50 o 100, para ir cubriendo los pasivos. Y esperanzados que, por parte de la Secretaría de Hacienda, sí recibamos un recurso extraordinario, y también estamos esperando el apoyo del gobierno estatal, que sabemos que también están dificultades ellos. ¿Cuánto esperan de la Secretaría de Hacienda? No tenemos una cifra, no tenemos una cifra. Estaba pendiente los 100 millones de pesos que aportaban cada año en el rubro de educación, que está pendiente, que esperamos que cuando menos ese recurso lo recibamos próximamente y va a ser una gran ayuda. En el tema de seguridad pública, ¿cómo eligió al secretario? ¿Cuál fue lo que usted toma en cuenta? Porque para mí era muy importante dar la imagen a los policías, a los compañeros policías, de que al momento que llegan a la policía algún día pueden llegar a ser secretarios de seguridad pública. Dentro de la policía hay muchísimos elementos que tienen carrera y que tienen una gran experiencia. En el caso de Alejandro Lárez, lo conozco desde hace años, cuando él estaba en Cruz Roja. He visto su evolución dentro de la policía y aparte que está haciendo Mancuerna con Reyes Montilla, que es un policía de muchos años, experiencia probada en tron y que sabemos que no le tiene miedo enfrentar a la delincuencia porque ya lo ha hecho en situaciones muy delicadas. En ese tema, ¿cuál es el plan en materia de seguridad pública? El plan es, primero, que los policías se sientan tranquilos, que van a tener todo el apoyo de esta administración, que mi compromiso de otorgarles una pensión lo voy a cumplir, que el compromiso de construir la casa del policía, que va a ser un lugar para que ellos puedan tener sus reuniones familiares, espacios deportivos, también los vamos a cumplir, que no les falten herramientas de trabajo para que salgan a la calle tranquilos, que el policía esté armado las 24 horas, que no solamente cuando esté trabajando, porque era la queja de los policías de que algunos de ellos, una vez que entregaban el turno, se quedaban sin arma, y para mí un policía, es policía las 24 horas, cuando va de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, y si se encuentra el policía con un acto directivo, tienen la obligación de actuar, y portando su arma de cargo va a actuar. Por otro lado, también, la visita que les hice en la comandancia regional, recientemente, que van a contar con todo el apoyo, pero también vamos a estar exigiendo resultados, y que voy a estar muy pendiente de las acciones de la policía. ¿Va a seguir el alcoholímetro? Por supuesto, lo vamos a fortalecer, el alcoholímetro. Y seguramente lo van a encontrar también en el día, porque hay gente que ingiere bebidas alcohólicas, no solamente en el día, en la noche. Ahí va a ser muy importante que lo reforcemos con videocámara, que estén completamente seguros la población, de que no se les va a extorsionar, y que no se nos vaya a colar ahí algún influyente que quiera hacer la de las suyas. Y he sido muy claro, la ley se va a aplicar, trátese de quien se trate. Yo ya vi demasiadas personas muertas por causa del alcohol, sin haber tomado una gota de alcohol. Entonces, está demostrado que los alcoholímetros salvan vidas, no solamente es un tema recaudatorio, y vamos a seguir apoyándolo. ¿Cuándo empezarán con lo de las cámaras en los alcoholímetros? ¿Y va a funcionar el día también? Ahorita estamos evaluando en el inventario si es que tenemos cámaras disponibles, y si no, pues en cuanto tengamos recursos para comprarlas, o ya las pediríamos prestadas, pero tiene que haber. En ese sentido, en el de los alcoholímetros, ¿sí está comprobado, es decir, si tuvieron datos duros de la diferencia entre antes y después de los alcoholímetros? Los datos de la Secretaría de Seguridad Pública es que disminuyeron en forma importante la cantidad de muertos por accidentes. Estadísticas de la Cruz Roja también lo demuestra, y yo recuerdo cuando hacía mis guardias en la Cruz Roja los sábados, toda la noche no parábamos, y ahora las guardias están más tranquilas. Entonces, sí funciona. Cuando el ciudadano sabe que va a haber una multa de por medio, o incluso el riesgo de que sea detenido, llevado a una detención, vaya, a una cárcel, como que si le piensa dos veces. Ahí también se va, seguro, a apoyar el taxi seguro o el chofer designado. Es importante que todos los lugares que se dedican a la venta de alcohol también nos apoyen, que hagan su parte.